Te quiero tres mil está buenísimo Porque muere Tony Stark Nooo Si, spoiler, lo que chupa huevos No lo vieron Se hubieran visto, ya fue Pero muere, muere Tony Stark Y dejo un mensaje a la hija que le dice Te quiero tres mil, ¿no? Y si la vas a ver doblada, la misma frase dice Te quiero tres millones Raro, ¿no? Yo no entendí bien por qué era eso Después entendí por qué Me puse a pensar y dije claro Porque está en dólares En cambio, ¿no? Ya nos acostumbran en las películas Tres mil, tres millones, está bien